Bueno familia, lo que os vamos a mostrar hoy os va a encantar. El bosque de navidad va a hacer las delicias de los más pequeños. Es sencillísimo y se trata de hacer exactamente eso, un bosque de navidad a vetos hechos con cono de papel y cada uno de ellos con un pequeño regalito dentro y numerados. Haremos 24 desde el día 1, o sea el día 24, antes del 24 día de navidad, 1, 2, 3, 4, así hasta que los vayan cogiendo todos uno por uno, destapándolos, cada mañana cuando se levanta el niño, hasta el mismo día de navidad para el cual haremos el árbol más grande. Y se me olvidaba, ah sí, lo que me decías luego, claro. Y hay que tener en cuenta, eso, que es como una especie de calendario de cuenta atrás. Ahí está. Empezamos con 0, 1, 2, eso, al revés. Y el niño emocionadísimo porque va levantando uno cada día con una sorpresita. Se levanta por la mañana, se va a su bosque de navidad, es el día 3, se levanta el cono que pone aquí en la estrellita, día 3 y debajo puede encontrar una golosina, un calamelo, puede ser un bomboncito, puede ser un juguetito chiquitito, cualquier regalito. Y también un mensaje, por ejemplo, a ver a un niño que le puede gustar ir al zoo. Al cine. O al cine, pues el mensaje pone, esta noche vamos al cine, o mañana vamos al zoo, o mañana toca pizza. Que le dé una alegría. Y como yo hablo mucho, pero la que sabe hacerlo es África, pues a ver África, ¿cómo hacemos este maravilloso bosque de navidad para los niños? Pues bueno, vamos a necesitar, Silvia, de material, bien un papel de regalo que sea bonito, que nos guste, o cartulinas de colores. Vamos a necesitar un boli, pegamento, palillos, para decorar, pues si nos gustan, entrejuelas, purpurina, lo que nos pueda gustar. Tijeras, papelito para envolver el regalo o el mensaje, y bueno, pues bien chucherías, o bien golosinas, o cualquier cosa que queramos. Y un compás, si tenemos en casa, y si no, pues para hacer el medio círculo que necesitamos, podemos utilizar una taza. Entonces la ponemos encima del papel, haríamos nuestro circulito, y lo partiríamos por la mitad. Tendríamos ya nuestro medio círculo así, en este caso lo he hecho más grande, claro, para que lo veáis. Sea más fácil verlo. Exacto, y nada, ya simplemente lo que tenemos que hacer es un cono, que es muy fácil, como podéis ver, simplemente doblar así. Pegarlo un poquito. Lo pegamos un poquito con cola, importante que no nos pasemos con ella, porque si no se nos va a quedar luego un poquito arrugado. Claro. Y ya está, le ponemos un poquito. Una chispitina de nada es suficiente. Ya tenemos nuestro cono hecho. Fíjate que fácil. Qué cosa tan divina, qué graciosa. Y ahora vamos a ponerle, bueno, vamos a hacer la estrellita. En este caso, bueno, pues tenemos la suerte de que el papel de regalo, además, pues tiene las estrellas. Casi todos los papeles de regalo ya en estrellitas. Claro, algún dibujito, pues si no, simplemente nosotros mismos la podemos hacer con otra cartulina, papel o demás. Entonces, vamos a empezar a hacer un corte. A recortar la estrellita. Para hacerla, mira. Lo hacemos así. Y en esta estrellita es donde vamos a poner el número del día. Aquí vamos a poner el número del día. Del 1 hasta el 24. Y después lo vamos a colocar con un palillo, que lo tenemos que pegar Silvia también. El socorrido palillo que sirve para todo. Ahí está. Nosotros lo utilizamos mucho, ¿eh? Sí, sí. Más que en la cocina, yo creo. Yo creo que sí. Y, bueno, pues ya está. Ya tenemos la estrellita cortada. Totalmente. Lo bonito es que es una anticipación para los críos, ¿no? De que cada día que se levanten quedan menos días para Navidad. Y ese calendario a la inversa que decía África, pues les da una ilusión. Y los ves con esa carita y esos ojos que... Tremenda, tremenda la ilusión. Y nada, pues ya tenemos nuestra estrellita. Tenemos que pintar el día. Claro, el día como este, el 9, pues no sé, le vamos a poner... Aunque ya lo tenemos hecho, pero para que lo veáis. Sí, el bosque de 24 árboles de Navidad, abetos de Navidad, que son conos, ya está hecho. Pero bueno. Vamos a ponerle el número 7, por ejemplo. El número 7. Por las dos caras, ¿no? El del día 7. Correspondería al día 7, efectivamente. Por las dos caras. Y ya pues simplemente he cogido un palillo, lo he partido por la mitad. Le ponemos un poquito de pegamento, otra vez aquí a la estrella. Y nada más que tenemos que pegarlo. Lo pegaríamos así. Como un sándwich. ¿Eh? El palillito en medio, y las estrellitas con el número pegadito así como un sándwich. Así queda, muy fácil. Y lo ponemos aquí. Ya tenemos nuestro cono. Con nuestro arbolito de Navidad, con nuestra estrella y nuestro número. Y ahora sirve la sorpresa. ¿Qué sorpresa? La que va dentro. ¿Qué sorpresa le podríamos poner? Podemos hacer... Podemos hacer un mensajito. Claro, cogemos... Bueno, este le tengo ya escrito yo. ¿Y qué pone? ¿Qué has puesto? Vamos a ver... Espera, espera, que tengo que leer que no veo nada. A ver qué pone. Vamos a ver aquí. ¡Vamos a ver a Santa Claus! Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Y bueno, pues para que sea una sorpresita para el nene, pues bueno, lo cogemos, lo metemos en un poquito de papel de envolver así. Exacto, porque así el niño tiene la emoción de ver un paquetito, aún no sabe lo que es y la emoción se mantiene hasta que se destapa el paquetito y sale la golosina o lo que sea. ¿Y qué se va a encontrar cuando levante el cono? Pues esta sorpresita. ¿Y estás? Pues la abre y dice, anda, nos vamos a ver a Santa Claus, vamos a hacer la carta, vamos ya por los regalos. ¡Qué bien! Y estamos acercándonos pues cada día más al 24, que es el árbol más grande de todos los que tenemos y que en este caso lo hemos decorado pues con purpurina, como se puede ver. Y aquí se ha utilizado por ejemplo también papel terciopelo que queda muy bonito y también no es necesario que los árboles vayan del 1 al 24, del más pequeño al más grande. La gracia es que estén salteados y que bueno, el más grande evidentemente tiene que ser el del día 24, que es el día de Navidad, pero los demás pueden tener pues más gorditos, más flaquitos, más altos, más bajos, no importa que sea del 1 al 24 por tamaño, esto aleatorio. Y en el caso de la chuche, pues nada, lo mismo de la golosina, nos la ponemos dentro del papelito, le damos una vuelta, aquí no lo pegamos ni nada para que sea fácil de abrirlo y ya pues en cual lo metemos, Silvia. A ver, a ver, a ver, a ver, el 2 puede ser, mira, este que todavía no lo hemos puesto, pues el día 2 levantaría y se encontraría pues con una golosina. Os he contado que esto es una tradición del siglo XIX. ¿Ah, sí? Sí, bueno, del siglo XIX. De la Alemania luterana del siglo XIX, pero lo hacían ahí y de ahí se recorrió medio mundo y llegó a Estados Unidos y ya sabes lo que pasa cuando algo llega a Estados Unidos, que se monta por todas partes, ¿no? Que se lo cuenten a los de Halloween, a los de Thanksgiving, pues esto. Esto ya es nuestro porque esto es muy divertido para los niños. Y con tal de que los niños se lo pasen bien, ¿qué importa de dónde vengan las tradiciones? Que disfruten. Y qué forma de crear ilusión, Silvia. Que es lo importante para Navidad. Claro que sí. Pues nada, chicos, gracias por vuestra atención. África y Silvia os dan un besito y hasta pronto. Hasta pronto.